Muy simple. Intento comenzar una nueva vida aquí en Esmirna. Y a kilómetros de mí. Y sin pedir mi opinión. Te dije claramente que nos mudaríamos. Tú lo sabías. No dijiste nada. ¿Cómo podría adivinar que te mudarías tan rápido? Pensé que lo conversaríamos. Me casé con Ilker. Ah, qué bueno. Felicitaciones. Ya llevamos mucho tiempo viviendo aquí. No nos llamaste ni una sola vez. Debiste estar muy ocupado. Ahora notas que existimos. Mi Han. Gummus y yo tuvimos algunos problemas. Pero ya lo solucionamos. Me alegro por eso. Pero la verdad es que todos tenemos problemas. No entiendo por qué no me comprendes, Mehmet. Estoy comenzando una nueva vida aquí. Tu hijo está muy bien. Hemos formado una familia. Y él ama ser parte de ella. ¿Dónde está mi hijo? En el jardín. Está jugando con Ilker. ¡Gal! Ahí viene. ¡Gal, gal! No, campeón. Fue fuera de juego. ¿Qué es fuera de juego, papá? Te lo he dicho muchas veces, hijo. ¡Gal, gal! ¡Gal! 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 ¡Gal!